3 partidos, 3 derrotas Esto tiene que cambiar, ¿vale? Tiene que cambiar ¿Y qué? ¡Pasad, tablería! Bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y bueno, he hecho aquí la tontería, ¿no? He hecho la tontería, pero es que es verdad Es que mirad los equipos que me encuentro Es que mirad los equipos que me encuentro Ehm... Areola en portería, Barzagli, Piqué, defensas Gabi en el centro del campo Miquel Rico también por ahí Y Morata arriba de delantero ¿Cómo no voy a perder, tío? ¿Cómo no voy a perder? ¿Sabéis que ya tenemos un nuevo entrenador? ¿Sabéis que ya tenemos nuevos fichajes como Rabiot Extremo derecho, que no sé cómo se llama Y el defensa Bueno, y Alisson Y tenemos un espíritu de equipo muy bajo, ¿vale? Espero que eso no nos afecte, ¿vale? Madre mía, Piqué con la equipación del Barça Madre mía Madre mía, este partido va a ser entretenido Os lo aseguro Partido entretenido, sin duda Ehm... Quiero ganar un partido Uno, no pido más, ¿vale? Un partido Creo que ya es hora Llevamos tres partidos y llevamos tres derrotas Para mí, injustas No sé para vosotros O sea, aún no he visto Vuestros comentarios Quiero ganar ¿Vale? Konami Que se entere Konami Que quiero ganar Que quiero ganar, hostia Que quiero ganar ¿Vale? Quiero ganar Y no quiero que me metan goles de rebote Ni que me hagan centros chetados Ni que mis jugadores fallen en defensa ¿Vale? Quiero ganar El partido Y va a ser en el Camp Nou Contra el Barça Joder Joder Tela también con el partido Si gano este Puede ser un nocuro, ¿eh? Primer partido especial empezado No sé por qué es partido especial No me lo preguntéis Quizás por qué es en el Camp Nou No tengo ni idea, ¿vale? Empezamos el partido Y vamos por fin A por la victoria, ¿vale? Quiero ir a ganar Ya Adiós ¡Ya empezamos! ¡Joder! No llega ni el defensa Ni el portero ¿Pero qué es esto? Me estoy poniendo muy nervioso Con este juego, ¿eh? Me estoy poniendo muy nervioso Con este juego No, no, no Por la repetición No la quites No la quites Porque no llega ni el defensa Ni el porteo, tío Joder Cómo empezamos, tío Es que es increíble Vamos, torre, 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 tío ¿Por qué ha tirado tan mal, tío? ¿Por qué ha tirado tan mal, tan desviado, tío? ¿Que no he tirado así? ¿Que he tirado recto, tío? Hostia Joder, no tiene sentido, ¿eh? Es que no tiene sentido Es que me tengo que meter en la portería para tirar En la portería me tengo que meter para tirar Y si lo tengo que hacer Y si lo tengo que hacer, lo hago 2 a 1 Marca a Tore Y mirad desde dónde tiene que tirar Porque es que si no lo marco Es que esto es de coño Estoy hasta los huevos, tío Es que es así Es que estoy hasta los huevos Que me ha tirado 3 tiros a puerta Y me ha metido los 3, tío Es que es increíble Es que es increíble, tío Es que tengo que tener una proporción Una proporción de goles encajados Del 100% De que cada vez que me tiran Me marcan, tío Porque eso sí, vaya Que no se puede jugar No se puede jugar No se puede jugar No se puede jugar Falla un pase y ya está Balón a la banda, centro y gol Pero es que yo no puedo hacer eso Es que yo no puedo hacer eso Porque no me rematan los tiros, tío Gol, 4-2 Que vaya que es Ha sacado a Juntela Es que ha sacado a Juntela Para centrarle balones Y marcar más goles A ver qué puedo hacer ¿Qué ha sido eso? Es que no me puede fallar Esas ocasiones, tío Y después el todo lo que tira Lo marca Es que así no, tío Es que así no ¡Vamos! Pero es que mirad Mis jugadores, tío Mirad los remates De mis jugadores, tío Es que centra Es que centra por centrar Por centrar Desde donde sea centra Es que centra por centrar Porque sabes que Sus jugadores van a rematar, tío Es que mirad Ha centrado desde ahí Por centrar Y encima Juntela se adelanta Mi defensa Para rematar, tío Pero cómo se ha colado Juntela ¿Cómo se ha colado Juntela Con lo lento que es? Venga, vete a la mierda, tío Es imposible Me ha marcado Todo lo que ha tirado Menos una Porque no tenía ángulo Todo lo demás Lo ha metido Y yo Todas las tiro fuera Todas las tiro fuera Y si no las tiro fuera Las para su portero Mirad los tiros, eh Mirad los tiros Si es que he jugado mejor que él Es que no entiendo No entiendo cómo ha sido capaz de ganarme Es que no estoy entendiendo nada en este juego No sé qué partido es este Es el cuarto Sí, es el cuarto partido, ¿verdad? Es el cuarto partido Y aún no he ganado online Es que no puedo ganar online Es que los goles de rebote Los de centro, tío Es que solo juegan a centrar Solo juegan a centrar balones, tío Solo juegan a centrar balones Si yo no puedo jugar a centrar balones ¿Por qué no tengo ningún jugador Que me arremate? No tengo ningún jugador alto Que me arremate a los centros Porque ni Torre Ni Bordagaray Ni Chicharito Son jugadores que vayan a arrematar centros Es que Es que Es que solo juegan a arrematar balones A maritar con ese rebote Y Y un balón largo de Juntelar No he podido yo Hacer ningún pase de esos Con Con Chicharito Y lo hace él A la primera Con Juntelar Con Juntelar Con la velocidad que tiene Juntelar Y yo con Chicharito en todo el partido No he podido hacerlo Venga ya, tío Pero ¿Qué es esto? Se están riendo de mí Se están riendo de mí Con a mí Con a mí Se están riendo de mí Con a mí y todos Todos los que están jugando contra mí Se están riendo de mí Porque es que es increíble La suerte que yo estoy teniendo Pero esto no pasa de hoy Esto no pasa de hoy Habéis visto que el partido anterior Era aquí El balón opening también era Así Igual Con la misma ropa y todo Porque lo estoy grabando todo seguido Porque es que de hoy no pasa De hoy no pasa Es que voy a terminar este vídeo Voy a hacer otro Y no voy a parar Hasta que no gane No voy a parar Hasta que no gane hoy un partido Ya basta Ya basta Ya basta Por favor Me gustaría tener algo de suerte Aquí tenéis este partido ¿Vale? Y poco más ¿Vale? Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós